Cuando tengo temor en mi llorar en dolor Hay un Dios que por siempre es fiel Si no tengo canción que en ti viene mi corazón En su amor Él me muestra que es fiel Su palabra es siempre verdad Lo que creo imposible lo hace mi Dios Mi Dios siempre, siempre es fiel Al mirar atrás yo veo su amor Y aunque yo lo cuestioné Aunque falle a creer Aún mi Dios siempre, siempre es fiel Cuando mi corazón lo le buscó en oración Aún así mi Dios siempre es fiel Los días que derroché Buscando solo placer Aún entonces Dios siempre es fiel Cada vez que vuelvo a Él Él me abre sus brazos Y me abre sus brazos Y me abre sus brazos Para atrás yo veo su amor a ti. Y aunque yo lo cuestione, aunque pague a creer, Y aunque yo lo cuestione, aunque pague a creer, Y aunque yo lo cuestione, aunque pague a creer, Oh, mi Dios siempre, mi Dios siempre es fiel. Mi Dios por siempre, mi Dios por siempre, mi Dios por siempre, mi Dios por siempre, mi Dios por siempre es fiel. Amén.